Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Tras el primer vídeo, que si no lo habéis visto, por favor, id a verlo Porque ha sido una auténtica locura Vamos a reaccionar a los mejores wallbang que han hecho los profesionales Durante la primera mitad de 2020 Que han sido una locura Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Vamos a ver los mejores wallbang, como he dicho, de 2020 Bueno, este para empezar está bastante bien Porque Knapp consigue matar a Major El jugador que está ahora en 9z Y con ello consigue que no plante la bomba Esa granada no le va a matar Ojito, le ha dado, ¿eh? O sea, es que fijaros Ha dejado dos reventados Entre Ovo y el otro Complexity empezó muy bien el año, ¿eh? Pero no lo ha acabado de la mejor... Bueno, no lo está llevando ahora mismo De la mejor manera posible Y simple, como dicen Los pros nunca FAKEAN Nunca dejan de defusar Y lo consigue Miren, con su café delito En cambio, VIG Poco se habla de VIG, ¿eh? Número 1 Por cierto, este mes no hay eventos, ¿eh? Por si os lo preguntáis Van a haber como 20 días o algo así sin eventos Y ahora, Hath finds himself... ¡Uh! 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 Bueno, 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 bueno Ese Warband parece ser que está bastante de moda, ¿no? Lo consigue ahí el AVP El típico Warband de... De vértigo va a ser Ah, qué buen pusillo, tío Qué inteligente ha sido ese pusillo Muy bueno Ahí lo tenemos Pero, Chris Jay, por favor Pero, por favor Evidentemente ha disparado a lugares bastante, bastante típicos Porque ya os veo a algunos vosotros diciendo Pero vamos a ver, Black Que eso que ha sido Son lugares típicos donde suele haber gente ¡No! Me acuerdo de este Me acuerdo de este Absurdo ese disparo Es, es tremendamente absurdo el disparo ese que ha hecho un JW O sea, yo siempre que subo con una escalera Con AK Con cualquier arma Me como un mojo Pero después llegan estos Y como veis, no sé cómo lo controlan Es absurdo El Warband de toda la vida de Train, ¿no? Ahí lo tenemos Aquí queda Mario Warband, Kenny Deja tocado a dos, tío Es que imaginaros empezar la ronda Sin que hayas visto nada Uno a mitad de vida y otro a 30 Es que es una locura Vale Vale Joder, ese tío ya tiene que echar a la lotería, ¿eh? Vale Será simple, supongo Maravilloso Ha sido un osco Yo creo que ha puesto la mira, pero bueno Yo creo que ha puesto la mira Pero si ha sido un osco, pues brutal A este se la ha pelado Yo creo ¡Uuuh! Y ahí está uno de los mejores jugadores del mundo Bueno, este sí que es absurdo Este, este, chicos y chicas Es una genialidad Esto es una monstruosidad Lo que vais a ver ahora El tiro Desde ahí Atravesando a la persona Que estaba Sí, 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 sí Es absurdo Ese Warband Ojalá lo pueda enseñar algún día Mira, lo repiten, ¿eh? Es que lo repiten Es que no solo les ha salido una vez Pero, por favor Pero, por favor, Big Creo que ese Ese tiro se lo ha inventado, Big Es que habla muy bien eso de Big, ¿no? De cosas nuevas Han descubierto hechas Y por eso ahora mismo están tan arriba Se va a llevar un tiro Él lo sabe Es que, tío Parece Parece que va cargado Pero ni mucho menos Pero es que tú lo ves ¿Cómo pone la mira Lentamente en la cabeza? Vamos a ver El device Bueno, el jump shot Warband Maravilloso ¿Tienen que agregar? ¿Vosotros creéis Que si agregan un icono Del Del jump shot Tiltearía más A los enemigos Si te matan así? Es que imaginaros Que ves que te matan De un Bueno Pues con la USP Ya sabéis que se puede atravesar Ahí también Pero imaginaros Que os matan De un jump shot Noseco Flaseado Warband Es que Puede pasar Puede pasar Comple City Sprout Que rara esta HUD ¿No? Los colores como el rosa Y el verde No se suelen ver Bueno Bueno El polaco inteligente ahí Ese equipo Me sonaba bastante He visto a Snatchy O sea JW Va a evitar El defius Ahí lo tenemos Encima con el scout Tío Encima con el scout Uh Que bien se mueve JW JW Mola muchísimo Como se mueve ¿Vos imagináis Que adiós Como consiguió Otra baja Te cagas tú Te cagas tú Te cagas Pero 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 Que ni compañero Guárdatela un poquito Guárdatela un poquito Por favor O sea Medin Brasil Ahora Don Fallen parece Eso Eso lo descubrí hace poco Que hay un pixel En el cual se ve a la gente Y eso es increíble Yo eso no lo sabía Hasta hace muy poco Me he enterado Y eso es que jugamos Vértigo Pero como el El AWP Se lo suele coger Tense Yo soy el que cubre corta Claro A mí poco puede hacer Yo A lo mejor con un AWP Un SG Esto fue en el Tercein Master Vale Y el Kakuli ¿No? Ahí lo tenemos La cara de un rid Diciendo ¿Qué acaba de pasar? Este vídeo es largo No queda a la mitad Pero lo bueno Que aprendemos Algo segurísimo Som Pues eso la lleva O sea Es el caster El caster está De flipado ¿Pero qué está pasando ahí? AWP Yo creo que Bastante más normal Y es que han sido Dos balas a la cabeza Han sido Dos balas a la cabeza Es que ni siquiera Ha hecho spray Uff ¿Virtuos ¿Virtuos Para IMAX? ¿Qué es eso? Ah Ese tío es absurdo Y creo que consigue el Ace El puto loco Creo que consigue el puto Ace Creo que esto lo vimos En En la serie de Reddit Tío Eso es absurdo Para que digan De Stiko Me da rabia Desde que salió De Mouse Sports Si no me equivoco No sé Yo pienso que Stiko Es muy buen jugador Más gente Por cierto Lo conocí en un evento En una derecha Marsella Es súper buen tío Y bueno El wallbang Que no es tan típico Solemos ver el de la madera Pero que sepáis Que ahí también se puede hacer 106 Mouse Sports Se la va a llevar Tú lo sabes Y yo lo sé Ah pues no Pero no vuelvas Hombre No vuelvas No vuelvas Woxic El jugador Que tiene 8498 De DPI Es absurdo Y tiene una precisión De cirujano El cabrón Lo va a hacer otra vez Ah vale Este es gratis Hostia puta La torta Que se ha llevado Hostia puta La torta Que se ha llevado Ah que encima hay más Como haya otra Me descojono eh Ah pero van de eco Ahí saben que está Maravilloso Bueno Pues cuando te salen Por cierto Llevar 28 frags E ir perdiendo 14-7 Muy contento Frozen No tiene que estar Ese es muy loco Ese ha sido muy loco Da mucha rabia Para la gente Que lleva a WP Me comprenderá Cuando llevas a WP Y te mata un scout Es que te sientes inútil Diciendo Pero como me ha matado Se la va a hacer ¿No? Evidentemente Simple Simple Que las cosas pasan absurdas Ahí a quien se le ocurre Disparar por disparar Fijaros la cara De su compañero Diciendo ¿Pero qué ha hecho? Ahí el primero Pero el segundo Es el interesante Ahí lo llevas Y no es que estuviera plantada No hacía nada Por mi estilo Está más jodido MSL A ver cómo se la saca Porque jodido está de cojones Uy Qué buena Qué buena Ahí sí No sé cuánta vida Quita Pero es muy interesante Porque si te planta Para corta El problema es que por arriba Te puedan matar Porque normalmente Suele cubrir a alguien Grande Brokey Matando a Don Kenny Qué ganas de Major Tío El Major creo que es en octubre ¿No? Que claro Este año encima Como solo vamos a tener uno Pues muchas más ganas Pues nada Kenny diciendo En el anterior clip Me la han metido Pues ahora la voy a meter yo Y también la bala A ver Fanatic Astralis Pues nada Pues nada La típica Si vas por Conector Y tienes enfrente a Fanatic Que te puede llevar una Vale No ha visto a nadie Qué bien simple Tío Qué bien simple Porque ya estaba Ya le habían comido mazo Mátale Mátale Bueno te sale eso Colcera Lo intenta Lo intenta Ya queda poquito Creo de vídeo Si ya estamos acabando Prácticamente No ha estado mal La primera mitad del año Hay mucha gente Que sabe lo que hace Chicos Tiran ese Moli Más hacia la izquierda Más profundo Están siempre esperando En la puerta Y ejecutan ese wall ban Esa es una estrategia Que podéis practicar Porque es muy buena Y en rank off Bajos Es que se la comen Siempre Vamos a verlo ahora A ver qué es lo que hace Es que en qué momento Los jugadores profesionales Dicen Bueno voy a probar Y disparar por ahí Porque no se ha ido Ni un paso Ni se ha ido nada Toma Ahí te la llevas RPK De recuerdo De un francés A otro francés Pues nada chicos y chicas La verdad es que ha sido Una auténtica brutalidad Como hemos visto Wall ban increíbles Dejadme en los comentarios ¿Cuál ha sido vuestro favorito? Reventad el vídeo de like Si queréis una segunda parte A final de año Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima